Yo, que pasas de Kiri y vamos con el esta semana en Bungie que trae noticias frescas sobre nueva misión en el cosmos y cambios a modificadores de armaduras, modificadores que quedarán obsoletos, que no me ha gustado nada y mucho, mucho más y nos habla DMG, donde esta semana nos dice que esta semana tenemos loot muy dulce y bueno, vamos a hacer esto rápido porque también nos habla sobre los nuevos eróticos que ya te subí vídeo y tal cual y vamos al lío, brilla intensamente nueva luz, durante el último año ha habido una gran cantidad de comentarios sobre la nueva experiencia de los guardianes en Destiny 2 actualmente a los guardianes se les asigna una única misión para familiarizarse con un juego básico y luego dejarse llevar por la torre sin mucha indicación sobre donde ir o que hacer a continuación esto generó cierta confusión, ya que muchos guardianes no sabían exactamente por donde empezar quien es ese robot que está limpiando meticulosamente un fusil automático, que hago con estos engramas y quien es Azabala el equipo ha estado trabajando para reestructurar la rampa de entrada para Destiny 2 y hoy daremos un pequeño vistazo a la experiencia nueva luz a partir del 10 de noviembre los guardianes comenzarán de la misma manera que la mayoría de nosotros un espectro estará a la casa de su guardian, se tropezará contigo y te revivirá por primera vez lo que es diferente ahora es que no encontrarás una nave de inmediato, más bien te encontrarás con otro guardián en la naturaleza Shouhan es su nombre y está en una misión con su escuadra para investigar qué está haciendo la colmena en el cosmóromo él te mostrará las cuerdas y te ayudará a encontrar tu camino entre la jugabilidad y los sistemas de Destiny 2 como nuevo guardián pasarás tus primeras misiones familiarizándote con el estado del mundo del juego de Destiny 2 tendrás la oportunidad de sacar algunas armas y dar una vuelta por el mundo encontrar engramas para probar diferentes armaduras y ver vuestra progresión y tener algo de tiempo para aprender a navegar por la interfaz de usuario para comprender misiones, recompensas, colecciones y mucho más todo esto sucederá antes de que pongas un pie en la torre y esperamos que esta nueva experiencia renovada de New Light dé una bienvenida mucho más cálida a los guardianes cuando jueguen Destiny 2 por primera vez con el lanzamiento del cosmóromo del baúl de Destiny esto nos dio la oportunidad perfecta para revisar nuestra nueva experiencia de guardian para los guardianes veteranos este será un paseo por el camino de la memoria si bien las tierras pestíferas están estrictamente en cuarentena según las órdenes de la vanguardia aún podrás explorar gran parte de lo que recuerdas de tus primeros días como guardian farmeando Spin Metal, bajando las escaleras de las estepas para enfrentarte a los poderosos caballeros de la colmena y mucho más habrá momentos ocasionales de descubrimiento como por ejemplo un nuevo sector perdido que no has visto antes si ya eres un guardián y te gustaría pasar por la misión New Light también estará disponible para ti el 10 de noviembre estamos emocionados de ver como reaccionan a los nuevos guardianes a nuestra renovada experiencia New Light y de que muchos de ustedes vuelvan a poner sus botas en el suelo del cosmóromo atentos guardián perfecto, nueva misión para así enseñar y guiar mucho mejor a los nuevos guardianes y también pues los veteranos podemos jugarlo perfectamente y ahora vayamos con lo gordo de este blog modificadores estamos a poco más de un mes de video online 33 días para ser precisos tenemos bastante que cubrir de aquí a entonces desde las actualizaciones de sandbox hasta cómo se actualizan sus diversas economías sandbox siempre es un tema candente de discusión y hoy profundizaremos un poco más en las formas en que personalizas tu experiencia de juego a través de modificadores de armadura los modificadores de armadura se utilizan para elevar la velocidad de recarga la capacidad de regeneración y más a niveles más altos en noviembre se ajustarán algunos de los modificadores que usas comúnmente algunos modificadores se mejorarán mientras que otros se eliminarán por completo aquí vamos a sumergirnos en una especie de vista previa de una nota de parche con fragmentos de comentarios de los desarrolladores del equipo de desarrollo bien, requisitos de tipo de energía todos los modificadores de armadura orientadas a armas es decir, alimentadores, buscadores de munición, etc. se han cambiado para que sean de cualquier tipo de energía como resultado del cambio anterior todos los modificadores de arco de cargado con luz ahora activan su segunda ventaja si tienes cualquier otro modificador de arco equipado en la misma pieza de armadura o si tienes cualquier otro modificador de arco con cargado de luz en cualquier otra pieza de armadura que lleves puesto comentario de los desarrolladores la eliminación de los requisitos de tipo de energía de los modificadores centrados en armas ha sido un comentario constante de la comunidad desde el lanzamiento de las armaduras 2.0 sin embargo, hacerlo significaba que cada zócalo de modificador mostraría tres veces más modificadores a la vez lo que se volvería engorroso reequilibrio de modificadores mejorados todos los modificadores que tienen una versión mejorada de ese mod es decir, alimentador mejorado, tal y cual han aumentado la eficacia de los modificadores básicos para que coincida con la de la versión mejorada del modificador como resultado, estos modificadores mejorados han quedado obsoletos y los costos de energía de los modificadores básicos se han ajustado ligeramente hacia arriba pero siguen siendo más bajos que los modificadores mejorados equivalentes algunos modificadores se han movido a diferentes ranuras para crear más competencia en las mismas piezas de armadura comentario de los desarrolladores constantemente vemos comentarios de los warianes que a menudo no comienzan a sentir el impacto de los modificadores hasta que tienen un modificador mejorado o dos modificadores no mejorados juntos entonces, para resolver ambos problemas decidimos elevar el nivel de la efectividad de todos los modificadores hasta el punto en el que era más probable que los warianes sintieran su impacto y desaprobar los dos niveles de modificadores esto también debería hacer que tener dos modificadores diferentes en la misma categoría por ejemplo, alimentador para cañones de mano y alimentador para escopetas usados al mismo tiempo sea más atractivo de lo que era antes donde los warianes a menudo necesitaban apilar dos veces el mismo modificador para sentirse como si estuvieran obteniendo algún beneficio en esencia, estamos haciendo que los modificadores mejorados sean más baratos y accesibles y estamos desaprobando los modificadores menores modificadores de incursión, siéntate, porque esto tiene tela a partir de la temporada 12 Último Deseo, Jardín de la Salvación y las próximas armaduras de incursión de Beyond Light ahora se lanzarán con un quinto zócalo de modificador de armadura dedicado que es exclusivamente para los modificadores relacionados con esa incursión hasta ahí perfecto las armaduras de Último Deseo y Jardín de la Salvación adquiridas antes de la temporada 12 no tendrán esta ranura de armadura dedicada pero aún podrán usar los modificadores relacionados con esa incursión en la nueva ranura de modificador de armadura legado pero los modificadores antiposeídos de Último Deseo sólo funcionarán en la incursión Último Deseo los modificadores anticolmena de las incursiones de Libetán quedarán obsoletos los modificadores anticaídos del azote del pasado quedarán obsoletos comentario del desarrollador la decisión de dar a las armaduras de incursión un quinto enchufe de modificador dedicado únicamente a sus modificadores de incursión no sólo debería hacer que las armaduras de incursión sean una recompensa más valiosa sino que también deberían compensar la restricción en el uso de estos modificadores de incursión con la capacidad de usar esa armadura para crear tu construcción tanto dentro como fuera de la incursión con respecto a la desaprobación de los modificadores anticolmena y antecaídos y la restricción de los modificadores antiposeídos a sólo Último Deseo esto es algo en los que hemos estado atentos por un tiempo constantemente recibimos comentarios de que los modificadores específicos de facción están muy desequilibrados fuera del contenido del que estaban destinados a funcionar en este caso incursiones que se están trasladando al baúl pero ¿quién se ha quejado de esto? vamos a ver, ¿quién es el bobo o los bobos que se han quejado de esto? que me lo diga what the fuck en fin, debido a que estos son útiles con cualquier instancia de una raza combatiente los diseñadores de actividades y los diseñadores de sandbox tenían que estar constantemente al tanto de cómo estos modificadores afectarían al juego de esas actividades han demostrado ser problemáticos en Gambito creando una clara división entre los que tienen y los que no tienen estos modificadores pues haber estudiado si no tenías estos modificadores haber estudiado y han reducido significativamente el desafío de las mazmorras pues también Bungie haber estudiado si realmente bajaban el nivel de las mazmorras haber estudiado y haber hecho la mazmorra más difícil es que madre mía con las incursiones que proporcionaron la fuente para estos modificadores que ingresan al baúl de contenido tenemos la oportunidad de eliminar con gracia estos modificadores y sus consecuencias de largo alcance último deseo que fue diseñado y equilibrado con sus modificadores que sean tipos reídos en mente seguirá siendo parte del juego y seguirá recompensando a los juarenes con sus modificadores sin embargo para evitar esas consecuencias de gran alcance mencionadas anteriormente estamos alineando esos modificadores con los otros modificadores de incursión y haciéndolos funcionar solo en las incursiones de donde salen hemos tenido una respuesta positiva a los modificadores más centrados en la mecánica de jardín de salvación y las incursiones futuras tendrán modificadores parecidos modificadores de combate todas las armaduras lanzadas en Billion Light y la temporada 12 todas las armaduras de último deseo y jardín de salvación adquiridas a partir de la temporada 12 y todas las piezas de armaduras exóticas 2.0 incluidas las que ya poseen los juarenes tendrán una ranura de modificador de estilo de combate en la temporada 12 este enchufe aceptará los modificadores de cargado con luz y células de la estratega todas las armaduras de armadura 2.0 adquiridas durante la temporada 8 y 11 han reemplazado sus enchufes de modificadores de temporada con un solo enchufe de modificador legado unificado que pueden enchufar todos los modificadores cargado con luz todos los modificadores de célula de estratega y todos los modificadores de caza pesadillas todos los modificadores de jardín de salvación y todos los modificadores de último deseo y con eso llegamos al final de esta vista previa de la nota del parche de los modificadores de armadura en las próximas semanas nos centraremos en tu arsenal en tus armas sí, que tenemos un puñado de arquetipos de armas que se están ajustando con algunos cambios importantes que puedan sorprenderte así que mantente al tanto sí, así que déjame en los comentarios que piensas al respecto de esto que yo te leo, sí pero si me preguntas, pues ya me acabas de escuchar no me ha gustado nada este cambio de dejar obsoletos modificadores de razas Pungie todavía no se entera de que no hace falta quitarnos diversión por hacer una actividad difícil, pero bueno luego aquí tienes dos emblemas nuevos que básicamente, si los quieres pues hazte una fotillo con tu guardián y una máscara de la fiesta de las almas perdidas en cualquier actividad o cualquier destino y bueno, usa armadura y chadder para complementar tu casco y se lo envía por Twitter y los ganadores pues se ganarán estos dos emblemas tendrás puntos adicionales a cualquier foto que asuste visiblemente perfecto también, sello de los visitantes que debido a la rotación semanal de la misión pues muchos guardianes es posible que no puedan completar el sello pero los guardianes que deseen completar este título deben asegurarse de que tienen suficiente tiempo para completar todos los triunfos asociados antes de final de temporada y también que obtengan el título y lo reclamen y lo equipen para asegurarse de que no se elimine a final de temporada más allá de la luz y final de temporada para prepararnos para el lanzamiento de Billion Light y la temporada de censurado el 10 de noviembre de 2020 Destiny 2 deberá desconectarse por mantenimiento con el fin de prepararse para la actualización 3.0 Destiny 2 se desconectará por mantenimiento a las 7 p.m. PST es decir, 3 de la mañana en España el 9 de noviembre de 2020 y permanecerá fuera de línea hasta el 10 de noviembre de 2020 a las 10 a.m. PST es decir, 6 de la tarde en España durante este periodo sin conexión el juego no estará disponible y los elementos a temporada de los visitantes no estarán disponibles se recomienda encarecidamente a los guarenes que finalicen cualquier contenido de temporada o triunfos antes de las 7 p.m. del pacífico del 9 de noviembre en España antes de la mañana el día 9 hay que tener todo completado y con el cierre de temporada el 9 de noviembre a las 3 a.m. desaparecerá mazmorra profecía que regresará en una temporada posterior se irá a la aventura de Fiji se irá a la aventura de elegidos del viajero se irá el artefacto de temporada actual y también el poder del artefacto y también los 100 gramas umbrales sin abrirse irán también hay una lista completa de más elementos y tal cual también migración de PC que todavía no has hecho la migración de tu cuenta de Battle.net a Steam deberías de hacerlo antes del 1 de diciembre porque a partir del 1 de diciembre si no has hecho la migración perderás tu progreso listo, fácil y sencillo también problemas conocidos de, bueno, rastreador de emblemas de los caramelos 2020 no está funcionando también problemas diálogo y subtítulos de Erismore no aparecen para acuarianes coreanos en la misión final se ha aumentado la tasa de drop de los decodificadores de la fiesta de los perdidos y hay un problema con la careta que a veces pues tiene niveles de poder inconsistentes y también el equipo que consigues del Bosque Encantado puede caer de 750 de poder también nos dice que ten en cuenta que las recompensas del pase de temporada de temporada de los dignos no estará disponible para reclamar cuando finalice la temporada de los visitantes y puedes reclamar la recompensa pues ahí en la página de Bungie en la descripción y listo DMG ya se despide donde la semana que viene nos hablará pues un poquito más de la incursión sobre pues los días y tal y cual y pues listo déjame todo en los comentarios que piensas al respecto intuyo que no te gustará claro, si tienes esos modificadores y lo has probado intuyo que, bueno es mucho más divertido Destiny así sí que es cierto que puedes romper actividades pero oye si rompe las actividades entonces quiere decir que Bungie debería estudiar y debería hacer las actividades pues teniendo en cuenta esos modificadores y hacerlos más difíciles sin tener que tocarnos la diversión a nosotros o simplemente desactivar esos modificadores en X actividades de game gaming y ya está los otros como asaltos y demás pues déjanoslo usar que es muy divertido entrar a un sector perdido con la colmena y reponer ahí munición a tope vamos vamos a nadie le hace daño pues entrar a un sector perdido y tener munición infinita de pesada o ir a un asalto y tener munición infinita de pesada a nadie le hace daño eso yo creo vamos una actividad de game de incursión o de mazmorra perfecto desascribalo pero un asalto un sector perdido por un mundo por un planeta haber estudiado Bungie vamos a ver y si no tienes los modificadores pues te lo digo a ti también guardián haber estudiado hombre vamos así que lo dicho déjate un like compártelo y déjame los comentarios que te leo y te doy corazón y tal cual y suscríbete para más vídeos de Destiny y recuerda activar la campanita y pasarte todos los días para el canal y si me haces un vídeo una guía fresca fresca y ya te has suscrito muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal muchísimas gracias por apoyar mis vídeos te mando un beso te mando un abrazo por ti mal cuídate bien soy aquí y nos vemos en un par de horitas con churname vamos vamos muchas gracias y también en mi canal de Twitch antes de churn vamos ¡Gracias!